de la Unión de Comerciantes. Buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Buenos días. A ver, para que nos comentes, por favor, así es una queja importante del transformador que cayó por la lluvia, estimado, cuando no son los baches, ahora el transformador. O sea, cuando eran las calles, ahora llega la CFE de clase mundial. No te cederé la ironía. El efecto, pues es de lamentar lo sucedido con los dos jóvenes que, sin deberlas ni temerlas, al transitar por la banqueta, pues de repente explota un transformador que se encuentra en la parte subterránea y pues los lesiona, con lesiones graves, como ya sabemos todos. Nosotros estamos muy conmovidos y, sobre todo, pues lo que queremos es que sea realmente un caso para que no suceda algo peor, que no tengamos que lamentar una muerte. Entonces, pedimos de la manera más atenta que se revisen todas las instalaciones subterráneas de la obra que realizó el Patronato Pro Obras del Centro de Hermosillo. ¿Por qué? Porque desde un inicio, Luis Alberto, desde un inicio recién terminadas las obras, pasó algo similar, también una explosión. Entonces, eso quiere decir que a lo mejor los materiales o la mano de obra con la que se hizo esa obra, pues no fue de la mejor calidad. Entonces, ahorita CFE y, pues, también el Patronato, porque dentro de sus estatutos, pues está el mantener lo que es el primer cuadro de la ciudad en ópticas condiciones. ¿Cuándo fue la primera explosión, dices, desde un inicio? Pues recién terminadas las obras, eso ya hace más de ocho años. Recién terminadas las obras pasó algo similar, eso fue en la calle Morelia y Matamoros. Entonces, pues eso nos viene a decir que algo hay, algo hay y se tiene que revisar a fondo para evitar una tragedia, ¿no? Eso es muy importante. Por eso es el llamado tanto a CFE como al Patronato para que manden realizar un estudio, un diagnóstico y que, por favor, esto no se vuelva a repetir porque esto puede llegar a afectar al comercio establecido, ¿no? Sin duda. ¿Ustedes ya habían reportado esto primero al Patronato? Habíamos comentado en sí temas en general. Se nos están cayendo los plafones por la calle Matamoros. Yo ya lo había visto directamente con el presidente. Él se lava las manos comentando que eso le corresponde a Sidúe. En una reunión que tuvimos ahí con el secretario en la oficina de regidores, le volví a recordar tanto al director de Sidúe como al presidente del Patronato que tenía que tomar cartas en el asunto. Ayer igual se colapsaron varios plafones ahí sobre la calle Matamoros y eso también pone en riesgo. Pues puede ir una persona caminando y se le colapsa un plafón que pesa varios kilos y también puede llegar a haber una lesión. ¿Y quién es el presidente del Patronato? Disculpa. Magalito Figueroa. Ah, es el Magalito. Ah, bien. No ha cambiado. Es que la verdad yo me quedé... Me acuerdo con el inicio. No recordaba quién estaba. Entonces es el Magalito. Con mucho gusto. Sí, en teoría tuvo que haber cambiado porque duran tres años nada más en los estatutos y él tiene ya para cuatro. Tú, no, desconozco por qué no han cambiado pero sigue siendo él. Tú le habías comentado entonces, dices antes esto, que podía presentarse una tragedia a él. ¿Me puedes confirmar eso? Sí, sobre el tema de los plafones y en general que se tiene que estar dando mantenimiento al primer cuadro. Pues el recurso que se obtiene y que ellos administran de los parquímetros es para eso, es para mantener el centro en óptimas condiciones, ¿no? Y estar revisando todos los posibles riesgos que pudiera tener el centro, ¿no? En cableados, pues en el tema de los plafones, cosas que pueden poner en riesgo pues a todos los visitantes del centro. Recordemos que el centro es el lugar más visitado en todo Hermosillo. Sí, totalmente. Y sobre todo, me decías en una tragedia, yo diría más bien otra tragedia, ¿no? Para evitar otra tragedia porque ya ocurrió. Es decir, aunque estamos ahorita, por fortuna, está fuera de peligro, bueno, lo van a trasladar a California, está estable, es lo que me comentan las autoridades, pero ya hubo lesionados. Tú entonces le haces el llamado tanto al Patronato y a la CFE. Y a la CFE. Para que revisen. Y a la CFE, exactamente. ¿Cuándo le dijiste al Patronato que esto pudiera pasar, que revisaran plafones y eso? ¿Cuándo fue exactamente? No, eso fue desde el año pasado con las lluvias. Este año lo volví a reiterar. Tuvimos, formamos parte de un comité donde está el secretario, está Protección Civil, está Inspección y Vigilancia, están ellos también, están algunos regidores. Y ahí se comentó, hace un par de semanas, esto mismo que te acabo de decir, directamente yo se lo comenté al director de SIDUE, porque estamos tocando el tema del cobro de los anuncios. Y le dije, es más riesgoso el que se estén cayendo los plafones y que se vaya a caer un anuncio. Le dije, no tenemos indicios de ningún anuncio que haya colapsado y se haya caído, pero sí de muchos plafones que se están cayendo. Y ayer volvió a pasar lo mismo. ¿Cuándo fue que le comentaste eso? Perdón, disculpa, a SIDUE. A SIDUE fue hace como dos semanas en una reunión ahí en el Palacio Municipal. Qué grave. Y tampoco lo atendió, por lo que veo. No, no ha habido respuesta en mi parte del patronato. El patronato es que tiene un recurso. Desde hace ocho años, ¿no? Que lo administra por parquímetros. No, tienen catorce años administrando el ingreso a los parquímetros. Catorce, bueno, me quedé corto. Pero bueno, entonces aquí es responsabilidad tanto de SIDUE, municipal, y el patronato, dices, que expliquen y que aclaren también y que revisen sobre todo esas obras y que tú ya habías advertido los plafones y que mira, nos alcanzó la lluvia y aparte son lluvias atípicas también. Hace 30 años no se había presentado lluvias así de intensas. La verdad, yo estoy impresionado toda la noche, lloviendo, toda la tarde. Es decir, no fueron lluvias de dos horas de algo, no fueron lluvias y que todavía van a estar hoy y mañana. Es decir, tres días seguidos. Tres días seguidos. Y lo otro también es que nosotros ya entregamos escritos tanto a Protección Civil Estatal como a la Secretaría de Salud a través de COESPRISON porque también queremos evitar algún incidente que vaya a dañar la imagen y afectar al comercio establecido que estamos todo el año por el tianguis que se va a instalar ahora en diciembre de los vendedores ambulantes del Jardín Juárez. Tiene que cumplir con las medidas de seguridad, las medidas que dicta Protección Civil Estatal para que ellos puedan iniciar operaciones. ya que el mismo ayuntamiento a través de Protección Civil Municipal han externado que funcionan fuera de la legalidad. ¿Y ustedes qué están pidiendo entonces? Básicamente este tipo de eventos que tienen una afluencia de más de 500 personas tiene que haber un programa de Protección Civil que lo tiene que avalar el gobierno del estado. ¿Y no ha habido respuesta tampoco? Se entregaron oficios ya tanto a Protección Civil a Estatal como a Codesprison y estamos en espera para que den ellos luz verde. Codesprison es porque se manejan alimentos también ahí, ¿no? Entonces tiene que haber un manejo infinito de alimentos. Bien, pues ahí está el llamado. Rubén, no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado. No, en general se tocaron todos los puntos. Agradezco la atención y un saludo a todos tus radioescuchas. Dice Alberto. Gracias Rubén, buenos días. Buenos días. Ojo, le están haciendo un llamado, ya habían advertido, así de hermosillo, ya le habían advertido que revisaran plafones y no ocurrió así. Es la verdad muy, pero muy pues delicado todo esto y si se pusieran las pilas, yo creo, tanto Protección Civil Estatal, Municipal y todos a revisar un atlas de riesgo en Sonora, por ejemplo. ¿Verdad, Karina? Por ejemplo, Karina, No, no.